¡Suscríbete al canal! Yo sé que tú quieres lo mismo, en la cara se te ve Pero si no bailas conmigo, puede que no se te ve Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito ¡Baila! Yo lo muevo poquito a poquito Get it Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Te gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailamos un ratito Lo que tú me pidas, te lo voy a dar Todito pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Y yo lo muevo poquito a poquito Y yo lo muevo poquito a poquito Y yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Me gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailamos un ratito Lo que tú me pidas, te lo voy a dar Todito pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí ¡Baila! Así Yo lo muevo poquito a poquito Ay, 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 mueve la colita Yo lo muevo poquito a poquito